¡Ah! ¡Qué lindo! ¡No! Creo que sí porque el lunes es marzo ¿Qué estás haciendo, Joel? Un viernes a la noche ¿Estás saliendo? ¡No! ¿Estás viendo series? ¡No! ¿Feliz? ¡No! Estoy grabando el video porque si no lo grabo ahora Creo que ya no lo puedo grabar más Creo que por los tiempos que tengo en mi cabeza De las cosas que tengo que hacer Es ahora o nunca Así que dije, voy a grabar hoy Saben que se tienen que suscribir Que me hacen un gran favor ponerle un me gusta La manito para arriba al video Y también dejarme un comentario que me sirve y me ayuda un montonazo Muchísimas gracias, como les digo siempre, por el amor Porque yo podría hacer esto Podría subir 900.000 videos Pero si ustedes no me vieran Como que el círculo no se completa Así que, en serio, muchísimas, muchísimas gracias También me pueden seguir en mi Instagram Que es JoelabadoKey Donde subo quejas, historias, covers, etc Y también en mi TikTok Que también es JoelabadoKey Donde subo todas esas cosillas Antes que nada, déjenme hacer un chivo Vayan a ver el video anterior No el anterior También si quieren véanlo Pero el anterior que hice un cover de Ren De uno de mis musicales favoritos Que me animé a subir algo cantado por primera vez Denme amor y denme cariño Igual, nada, yo estoy feliz Solamente por el hecho de haberlo subido De haberlo hecho Pero si le dan amor y cariño Va a ser mejor Pero antes que nada Antes que hagan todo esto Que me sigan Que comenten Que me gusta Que bla, 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 bla Van a poner un stop Y van a hacerse su Joel moment De la semana En mi caso es Té verde Con jengibre Y con limón Con esta taza que es nueva De Starbucks Que es de Navidad Son esos vasos como renovables Que los podés llevar Para no gastar más cartón Porque el mundo está un poquito mal Así que está bueno este tipo de vasitos Salen dos pesos Y después los reutilizas Las veces que quieras Es súper lindo Como digo siempre Starbucks no me paga Hashtag Starbucks contátame Contátame Yo me di cuenta hoy Que una compañera de trabajo Me dijo Pero Joel ¿Por qué no buscas marcas Que te quieran representar? Y digo ¿Pero quién me va a querer representar? Y a las que hacemos O sea A las personas que hacemos cosas de arte No nos representan No es que hago cosas de bellezas O de manicura O de comida No sé si alguna vez voy a tener algún sponsor Pero me gustaría que es Starbucks Por los cafés y los tests Así que Starbucks Llámame 0303456 Lalalalalala Llámame No te vas a arrepentir Antes que arrancar con el video Quiero hablar de un par de cositas Primero agradecer mucho En serio por el apoyo De los dos videos de amor ordinario De Dana Pero me puse a ver Otros tipos de O sea Me empezaron a aparecer varios videos En recomendados Para haber visto ese No El de Dana Yo nunca me pongo en los comentarios De los otros videos De las otras personas ¿No? Veo los de ustedes Los leo Y los agradezco Y los respondo siempre Pero de los otros videos La verdad es que no me los pongo a leer Y me los puse a leer Y vi como mucha agresividad En los comentarios Yo tengo que agradecer Porque realmente No me sucede Si bien tengo siempre ahí Tipo 7, 8 No me gusta Es que debe ser gente envidiosa Claramente No entiendo el no me gusta En YouTube Porque tipo No, no, no genera nada O sea Vos por este tiempo Pero me diste a mi una visualización Y dinero Y me dejó un no me gusta Tipo no entiendo el sentido Pero como Mucha gente Como con malos comentarios Como criticando Como que esto está mal cantado Que esto está mal hecho Que está mal esto Por ejemplo Greth Rocha Que subió el cover De amor ordinario Y había comentarios Como te salió mejor Porque Dana Está motorizada Está toqueteada ¿Qué? O sea Antes de criticar Sin tener idea O sin saber Anda a ver el video en vivo Y después critica O así que si la critican A Greth O a lo que sea ¿Cuál es el sentido De tirar tanto odio En una red social? A mi me gusta Como que esta comunidad Que estamos generando Y armando Está bueno que nos suceda eso Yo nunca les pediría Que vayan a hablarle mal A defenderme O a hablar mal De alguien Para que esté a favor mío Nunca les pediría Porque esas cosas No están buenas Porque el odio Es odio En una red O sea en la vida Y no suma No llega Entonces haters No malos comentarios Gente criticada De una computadora No sean como esas personas Consuman las cosas Con amor Con cariño Y si algo no te gusta Pasa de largo y seguí Pero no tires Caca No suma Ni hablar de los comentarios De jefe a cuerpo Jefe a ropa No me gusta esto No me gusta lo otro Como todo no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta ¿De dónde no te gusta? Ponete a hacer algo vos Ponete a crear Animate Porque es fácil Criticar a costaditos De una cama Pero si no haces nada No critiques Porque hay una frase Que dice Que los críticas De la persona Que no crea No las tengas en cuenta Porque es fácil Criticar sin hacer Así que Un besito Agradezco que a mí Esas cosas no me sucedan En esos comentarios No los tengo yo Pero los vi Y no me gustan No está bueno Así que no sean así Está muy rico este té O sea estoy más Enfocado en tomarme este té Quien habla ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? El día de hoy Vamos a analizar A la canción nueva Que sacó No la sacó Dana en realidad Que salió de raya De la película Nueva de Disney Que me avisaron Y muy bien que me avisen Porque si no yo No me entero de estas cosas Y después pasaron Siete años De que sale la canción Y me ven poca gente Al video En cambio cuando me avisan Y yo lo subo rápido Lo ve más gente Así que gracias Por haberme avisado Me da mucha intriga Porque si es Disney La composición Debe estar cercana A más allá de la luna Debe estar cercada Debe estar cercada ¿Qué le pasa señor? Debe estar cerca A lo que hizo Don en Wicket O a enredados Entonces me da mucha intriga ¿Cuál es el miedo que tengo? Que mis expectativas Sean como muy grandes Y que no sea así Vamos a ver que sucede Ah ya empieza agudita eh Que lindo eso Ay que lindo Es como muy Moana me parece Realmente no se de que se trata La película no? Ay esa voz de cabeza Súper liviano Súper nítido Súper lindo Me mata que dice Solo intentar 90 veces Y se llama hasta vencer La canción Que lindo Que lindo A pesar del dolor A pesar Re lindo eso Es el melisma Tiene matices a lo loco O sea digo Que Que Ese melisma es hermoso Que lindo Que bonito Ay creía que se fuera arriba Y ¿De verdad ahora? Bueno Matiz lindo Pero tranqui Bueno Tengo sentimientos encontrados Voy a decir la verdad Como saben No miento Siempre sincero Ante todo No me mato Me parece una canción linda Pero no amenazaría Escucharla de nuevo No es como enredados Que la escuché 900 veces Como que Es muy soft Tranqui No conecte con la canción Esto no es culpa de Dan Igual Se tiene que ver con la composición Tiene que ver con la letra Tiene que ver con Como está hecha Es mi error Por ahí Pretender Esperar algo de Disney Como a lo que nos tiene acostumbrados Y quizás la idea es ir para otro lado Totalmente distinto O sea Puede llegar a ser esa la idea Como digo La peli todavía no salió Así que no sabemos de qué trata Obviamente que es la re voy a ver Quizás Viendo la peli Me genera algo distinto Pero no es como Moana Que sin conocer la canción Es como Este punto en que está Silvimar me llama Ya te genera algo ¿Entendés? O no es como Frozen Por más que no conozcas la peli Escuchas la canción Tipo cuando escuchamos Mucho más allá de Frozen Antes que sale la peli Fue como ¿Qué? Más allá de la luna Me pasó lo mismo Hay como una decisión Evidentemente artística De ir para otro lado ¿Está mal? No está mal Me gustó Y no sé si tanto Esto estoy hablando Con respecto a la canción No con respecto A la interpretación de Dana Hubiera esperado otra cosa Más Disney Que es lo que me gusta Lo que estoy acostumbrado Yo en eso soy como re fiel Tipo a mí Dame la sirenita Dame la bella durmiente Dame Mary Poppins Dame Frozen Que yo soy feliz Cuando reinventan Estas cosas A mí mucho no me llega Pero a su vez digo Pocahontas también se reinventó Y la canción te llega Y a su vez Mulan se reinventó Y la canción es impecable Entonces Me genera un poquito De dudas Porque la canción Así Muchos son gustos No tenía que gustarle a todo el mundo A mí no me mató No la escucharé de nuevo Realmente No me sucedió nada Ahora Con respecto a lo que hizo Dana Un trabajo súper lindo Súper limpio Súper claro Técnicamente impecable Millones de matices Hacen muchos cambios O sea Nada Bucea Por diferentes zonas Pasa de la voz de cabeza A la voz de pecho A la voz mixta En un toque Clávame lismas No espero menos De una mezcla De ella con Disney De Disney son como súper exigentes Y ella es impecable De hecho deberían llamarla más Para doblajes Por favor Les pido Aparte digo Después lo que hizo En enredados Porque no la siguieron llamando Si vieron el trabajo impecable Que hizo Generaba mucha paz Escucharla Como que La onda que ya le está O sea Yo estoy en un piso número 9 Estoy escuchando al señor Que está pasando por la calle Borracho gritando Yo sé que está bien Son las 2 menos 10 De la mañana Pero bueno Señor Por favor Ana se metió mucho Con la onda de la canción O sea De lo que está contando La melodía De lo que está contando La orquesta De lo que están contando Todos los instrumentos Que están tocando Que son millones Eso sí El laburo de la composición Es increíble Impecable Todo lo que se escucha Y ella sí O sea Es como un camaleón Que se mete Y forma parte de la historia No está separada Y eso es súper lindo Cuando sucede Cuando un cantante O un intérprete Logra entender La música Que está cantando Es súper lindo Nada técnicamente Está genial Como dije antes Pero no me pasó nada No me mató Es la verdad Así que nada Cuéntenme en ustedes Qué les pareció Que tengo ganas de leerlos Y que charrimos un poquito por ahí Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué creen Y qué piensan De la canción A ver si opinan Igual que yo No Que me da mucha intriga Que ya tenemos Y nos quedamos ahí En el feed De YouTube Saben que si pueden suscribir Que me hacen un gran favor Dejar también un me gusta Que eso también ayuda Muchísimas gracias Por el amor y el cariño De siempre Se los agradezco En serio Me pueden seguir en mi Instagram Que es Joelabadokey Y también en mi TikTok Que es Joelabadokey Llegamos hasta aquí Que tengan una hermosa semana Disfruten Pásenla lindo Y nos vemos en el video De la semana que viene 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 Y nos vemos en el video